Acompaña Carmen Martínez. Carmen, pues estuviste dándole seguimiento. Es un tema que no es nuevo para nosotros, no es nuevo tampoco para el DIB estatal. Desde el año pasado hemos venido informando sobre la utilización de láminas con alto contenido de plomo. Inicialmente fue una denuncia por láminas prácticamente piratas. Esto ya lo sabemos. Ya hubo incluso pesquisas y hubo actuaciones judiciales al respecto. Y, pues bueno, esto digamos es una tangente del tema. Pero la parte central es la que nos llama la atención. Son láminas, de acuerdo a este estudio, de 600 a 734 veces por encima de la norma mexicana. Una norma que requiere una actualización completa porque la Organización Mundial de la Salud nos indica que los materiales con plomo ya ni siquiera deberían de utilizarse. Exactamente. Desde hace mucho tiempo que los materiales con plomo están prohibidos por el alto nivel de toxicidad que tienen y el daño que pueden generar a la salud de quien esté en contacto con estas láminas. Este estudio que ya se hace de manera profesional, pues bueno, determina que las láminas que fueron entregadas por el DIB estatal superan de 700 a 734 veces la cantidad de plomo permitida según la norma mexicana, que es la norma SSA 1-2011, que es la norma que regula algunas cuestiones, por ejemplo, de alfarería, de artículos para el hogar y de juguetes. Entonces, las partes por millón de plomo permitidas como máximo son 90 y en este caso se encontraron hasta cantidades de 7.000 y 6.000 partes por millón en muestras de las láminas que se entregaron. Pero bueno, esta norma que comentamos no abarca en específico, no hay un término como tal dentro de la norma donde se especifique o hable puntualmente de las láminas. Sin embargo, pues sí se hace un recuento de cómo es que el desgaste propio de las láminas, las condiciones a las que son expuestas, porque estas láminas fueron colocadas para cubrir los techos de algunas casas o las zonas donde tienen el fogón o patios de las comunidades rurales, pues están expuestas a cambios de temperatura, a la lluvia, a la erosión. Entonces, esto puede ir haciendo que las partes de plomo que contienen las láminas se vayan desprendiendo y entren en contacto directo con el aire, con el suelo, con el agua. A veces estas láminas también se utilizan como para recolectores de agua, ¿no? Cuando está lloviendo, pues la gente pone ahí las cubetas o pone algunos recipientes para poder obtener el agua, la captación de agua. Y bueno, todos estos factores originan que el plomo sea un contaminante que esté muy directo en contacto con las personas, con las familias y esto pone en riesgo la salud de quienes están, pues, en contacto directo. Yo creo que hay que decirlo, esta muestra, este proceso de revisión en el SINVESTAT corrió a cargo del empresario Fernando Pérez. Fernando Pérez, él es dueño de la empresa Ultralam. Él comenzó con este tema desde el año pasado cuando precisamente se hizo la última compra. Él fue muy puntual, esas láminas. Él participó prácticamente para poder revisar cuál era la actuación que hacían estos otros empresarios que, digamos, llevan la marca de Cover Technology, Sapsaceros, es la razón social de esta empresa. Él seguía el tema concreto de poderlos pescar prácticamente cuando ellos hacían uso de una marca que era de su propiedad, ellos la utilizaron. Y fue maquilada, pues, digo, él mencionaba mucho, son láminas chinas. Por el simple hecho de que sean chinas, pues, no son, este, vamos, no es ilegal, evidentemente. Pero estas láminas donde, vamos, en China todavía se utilizan una gran cantidad de materiales con plomo. Esa es la delicadeza del tema. Entonces, por él, él hacía este señalamiento, esas láminas no son mexicanas, son chinas, y además tienen un alto contenido de plomo, y como agravante, además, están comprando un producto pirata. Las advertencias no le, no le, vamos, no le dieron crédito. Todo esto lo asignaron en su momento a través de Alfonso Borja Pimentel, que es el director del DIF, en su momento mencionó, bueno, pues, es un asunto entre particulares, sí, pero se vuelve público cuando el gobierno compra un artículo pirata. Finalmente es una cosa juzgada. Lo que sabemos, y hemos estado informando desde su momento, desde el año pasado también, en septiembre del año pasado, particularmente hubo incluso una incautación de este material en la ciudad de Guadalajara, donde había incluso láminas de este tipo, ¿no? Este, él utilizaba mucho esta comparación. Y Fernando Pérez, pues, bueno, él prácticamente, pues, hizo, pues, una labor de investigación por su cuenta. Nadie le pagó, él lo hizo prácticamente de iniciativa propia. Él tuvo bien en Zona Franca, confiarnos, el material que videograbó. Cuando hizo la toma de muestras. En esa toma de muestras, pues, yo creo que es muy elocuente, ¿no? Él va a la comunidad y toma parte de las láminas. Tomó muestras de dos láminas diferentes, se repartieron dos tipos de láminas, una de tres capas y una de una capa, igual de la misma marca. Y, bueno, si te parece, vamos a ver este video de cuando él fue a hacer la colecta de las muestras, que después yo voy a analizar por el Sinestap, que este análisis se hizo, pues, en mayo de este año. Ok, ¿vamos a verlo? Buenas tardes, Fernando Pérez. Estamos en la comunidad de Montesillos de Nieto, de San Miguel de Allende, con la señorita... Tomasa Ramírez. Tomasa Ramírez, quien fue una de las beneficiarias del programa Redmóvil 2013. Hoy es mayo 23 del 2016, y, pues, bueno, vemos que todavía tiene su techo en buen estado. El techo, una, dos, tres, cuatro láminas, más o menos. Y, bueno, vemos que están en igual estado. Él es la marca. Tecnurubco, el terminado de allí, México, noviembre 25 del 2013. Y, bueno, pues, como un testimonio más de los techos, pues, le agradezco que nos permita entrar aquí a su casa. Bien, ahí lo que intentaba Fernando, este, era, pues, dejar un testimonio videograbado de que las láminas siguen ahí. Son 266 comunidades, Carmen. ¿De qué municipios? De todos los municipios. Se hicieron, le entreguen en dos periodos. Son dos ejercicios fiscales, 2013-2014. En el 2013 se quedaron fuera tres municipios, en el 2014 se dejó fuera uno, pero, finalmente, se entregaron en todos los municipios. Algunos donde hubo más comunidades fue, por ejemplo, el caso de Irapuato, donde en 2013 se benefició de 15 comunidades, 2014 a cinco más. Entonces, hay 20 comunidades ahí en el municipio de Irapuato. Otros que tienen bastantes comunidades son Jerecuaro, Doctor Mora, que son como los municipios donde se focalizó la entrega. Pero en todos los municipios hay comunidades que fueron beneficiadas, entre comillas, por esta entrega de láminas, ¿no? A la gente, pues, en un principio le representaba un beneficio por el hecho de ya tener con que cubrir sus casas. Pero, bueno, ya al saber de qué materiales están hechos estas láminas, pues, evidentemente no es un beneficio, es un riesgo, porque están exponiendo su salud. ¿Qué es lo que dice el CINVESTAL en ese sentido? Mira, pues, lo que dice es sencillo. Por ejemplo, aquí, en el análisis de las muestras, en Cover Technology de una capa, se encuentran 7,341 partes por millón de plomo, cuando la norma acepta solamente 90. Entonces, se supera mínimo por 734 veces la norma. Y en la Cover Technology de tres capas, que fueron las dos láminas que se entregaron los dos tipos, tiene 6,077 partes por millón cuando la norma es de 90. Son elevadísimas. Y si se comparan, por ejemplo, con otras láminas del mismo tipo, que son de la marca Ultralam, que son exactamente las mismas marcas, solamente estas fabricadas en México y estas, pues, con otro tipo de materiales. Por ejemplo, la de una capa tiene 2,47 partes, cuando la norma permite 90, es una cantidad muy baja. Y la de tres capas tiene 65,9 partes por millón de una norma de 90 como máximo. Entonces, estas dos están dentro de la norma. Las que fueron entregas por gobierno del Estado, muy por encima. Ahora, el CINESTA va a hacer una precisión importante, ¿no? Donde dice, bueno, me baso en la norma, en la norma oficial mexicana. Sin embargo, esto no, vamos, no exenta otros artículos, ¿no? El riesgo de la salud está latente. ¿Qué es lo que dice ahí, de manera textual, Carmen? Dice, de acuerdo a los alineamientos del párrafo, los límites previsibles en vidrería y alfarería son de 1 o 2 miligramos por kilogramo o partes por millón, debido a que se considera que el plomo estaría directamente biodisponible para su ingreso al organismo. Mientras que para materiales usados en casa habitación que no son directamente biodisponibles, como son muebles, juguetes y artículos escolares, la normatividad señala como límite máximo para el plomo 90 partes por millón, que es exactamente lo que comentábamos. Este material, las láminas no estarían en contacto directo, pero el material que se desprende de las láminas sí lo estaría. Entonces, este es lo que menciona. Es un uso doméstico al final de cuentas. Sí, y lo dice, ¿cómo se mencionó? Aunque la normatividad no menciona explícitamente los materiales de la construcción, por considerar las láminas destinadas a casa habitación un material para exteriores e interiores directamente biodisponible, como los juguetes y productos escolares, se puede pensar como aplicable para las láminas destinadas a casa habitación el límite máximo permisible de 90 partes por millón de plomo. O sea, encuadra perfectamente el SINESTAR, es una entidad científica acreditada. Así es. Incluso recibe subsidios gubernamentales para poder hacer estos trabajos. Esto es un análisis muy concreto que solicitó Fernando Pérez, precisamente para utilizarlo como elemento dentro de su queja. Y además es un análisis que está haciendo, o sea, énfasis específico en este tipo de láminas y en las condiciones y el uso que se le está dando en particular a estas láminas. No estamos hablando como de si se compara con otros materiales o con otro uso. Es en específico de las láminas aplicadas a las comunidades al uso que se le está dando en las casas. Correcto. Y pues bueno, esto nos hace reflexionar, Carmen. Digo, por supuesto, todos los documentos que Carmen está haciendo referencia están en la página de Zona Franca, en nuestra nota principal del día. Ahí está también. En nuestro canal de YouTube puede ver el video completo de la toma de muestras que hizo Fernando Pérez en el lugar, el recorrido que hizo específicamente en San Miguel de Allende, porque él radica ahí. Sí. Pero finalmente la presencia de estas láminas está en todos los municipios, en prácticamente 266 comunidades. También esa lista está disponible en la página de Zona Franca. Ahí también lo colgamos junto con el análisis. Y pues bueno, eso es en lo que nosotros nos basamos para poder inferir. Hay un riesgo a la salud. Un riesgo a la salud que al parecer para el gobierno estatal no requiere de una acción inmediata. Esto nos hace concluir. Vamos, parte de la actitud que han tomado desde que se inició con este tema, desde que se inició con el tema de la cantera, con el agua que probablemente, muy probablemente, tiene una contaminación radioactiva. Ahora, pues las aseveraciones o digamos las posturas que nos han dado, pues no han sido muy técnicas, han sido más políticas. Sí, la cuestión es justamente esto. Ya había un indicativo de que podría existir material no permitido en estas láminas. O sea, ya se había denunciado, pero no con un estudio como tal, como el que ahorita tenemos y que estamos mostrando en Zona Franca. Pero en lugar de que el gobierno del estado hubiera tomado las precauciones, ir a revisar, ir a hacer estos análisis que lo pudieron haber correspondido al propio gobierno del estado y tuvo que ser un empresario, que bueno, el empresario ya no tenía ningún beneficio. O sea, él ya no estaba competiendo por ninguna licitación ni nada. Simplemente lo hizo para demostrar que bueno, estas láminas se ponen en riesgo la salud de las personas. Y bueno, la respuesta del gobierno no ha sido rápida ni eficiente para procurar el tema de la salud. Como lo mencionas tampoco en el caso de la cantera, parece ser que se tratara nada más como de cerrar y abrir un pozo nuevo, pues no, el asunto es el riesgo y la exposición constante que tienen estas personas. Generalmente son de comunidades, son gente posiblemente de escasos recursos y que bueno, son quienes están más cerca de niveles de contaminación que pueden generar daños severos a la salud, inclusive el cáncer. Ok, la postura del DIF y la postura incluso del presidente del Comité de Adquisiciones, Ángel Isidro Macías, en su momento, pues él hizo, se hizo unas pruebas, pero se hicieron las pruebas de resistencia, pasaron esas pruebas de resistencia, pero ese no es el tema, el tema es el contenido de plomo. Y bueno, ese proceso quedó ahí. Después la postura del DIF estatal, en algún momento, cuando teníamos este asunto en Ciernes, lo recuerdo muy bien, en el transcurso del año pasado, pues se hizo un trabajo de campo muy amplio, particularmente en la comunidad del Mezquite, que fue donde se realizó una primera difusión de la información a nivel nacional. En un reportaje en el municipio de Doctor Mora. Y en esa manera muy específica se hizo el cambio de láminas que el DIF estatal, pues prácticamente no tomó en cuenta. O sea, es decir, no fue un cambio que haya sido promovido por ellos. Una lámina completamente distinta. Vamos, también lo informamos en su momento. Sin embargo, pues vamos, es un cambio de materiales que se va a requerir, pero que además es un gasto que corrió a cargo del erario. Bueno, entonces, vamos, son dos temas importantes a los que hay que dar el seguimiento. Por un lado la compra, por otro lado el riesgo a la salud que representan. Que corrió a cargo del erario, pero que también la gente tuvo que aportar, ¿no? Porque se le cobró una cantidad simbólica a las personas, más o menos 800 pesos por cuatro láminas que se le entregaron. Entonces, también hubo ahí, pues, un intercambio económico de parte de la gente, ¿no? Que tuvo que aportar. Bueno, pues vamos a estar pendientes, posiblemente, muy probablemente, mañana esté con nosotros Alfonso Borja Pimentel, director del DIF Estatal. Vamos a ver qué postura es la que nos muestra. La última que él mencionaba es una norma hecha para juguetes y por eso no se tomó en cuenta. Pero bueno, vemos que el análisis del CIVESTAP, de manera técnica, científica, dice, bueno, si bien es para juguetes, también es para uso doméstico. Claro, porque hay exposición constante al plomo, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Carmen. A ti, Javier. Perfecto, vamos unos mensajes y regresamos.